Te acercaste sin mirar Por los celos confundí el amor de un soñador con tus juegos Y jugaste a querer, entregarte a otro querer paralelo Besos de amor, solo besos de amor Besos de amor, solo besos de amor Besos de amor, solo besos de amor Que se esfuma sin sentido Y si tú no piensas más que en besar sin reparar en qué boca Aunque duela ya lo sé, que tu falta me dejó el alma rota Aprendida la lección, no me queda más opción, más camino Que olvidar el corazón, aceptando la razón del destino Besos de amor, solo besos de amor Compartido Besos de amor, solo besos de amor Malerido Besos de amor, solo besos de amor Besos de amor, solo besos de amor Besos de amor, solo besos de amor Malherido, besos de amor, solo besos de amor que se espuman sin sentido.